El próximo martes se llevará a cabo un juicio político contra cinco personas que han permanecido más de un mes presos en la cárcel del Chipote en condición de rehenes del régimen. Ellas son Janine Orviler, Ana Carolina Álvarez y Félix Royce, esposa, hija y yerno de Javier Álvarez Zamora, Freddy Porras, hermano de Dulce Porras y Gabriel López del Carmen, hijo de Andrea Margarita del Carmen. La Fiscalía los acusa por el presunto delito de conspiración para provocar menoscabo contra la integridad nacional y de propagar noticias falsas, pero su único delito es ser familiares de perseguidos políticos por la dictadura Ortega Murillo. Veamos lo que dicen sus familiares Javier Álvarez y Dulce Porras desde el exilio en Costa Rica. Gracias, Dulce Javier, por conversar con la audiencia de esta semana sobre la situación en que se encuentran sus familiares en la cárcel y este juicio político que se llevará a cabo el próximo martes. Javier, antes del 13 de septiembre, cuando la policía capturó a tu esposa Janine Orviler, a tu hija Ana Carolina Álvarez y a tu yerno Félix Royce, ¿había algún indicio de persecución en contra de ellos? ¿Se estuvieran siendo perseguidos o siendo acosados? No había ningún signo, no había ninguna indicación de que fueran objeto de investigación o persecución. Ellos estaban absolutamente haciendo sus labores normales de su vida, trabajando y nada más. La policía te perseguía a vos. Incluso yo te puedo decir de que yo tampoco había percibido que había una persecución sobre mí. Como te digo, mi trabajo ha sido siempre un trabajo muy pacífico, un trabajo humanitario, básicamente, y yo no veía una persecución, pues hasta en el último momento que logré ver algunas cosas extrañas. Incluso el día 13 yo estuve en mi casa y le llevé unas medicinas a mi esposa y no pasó mayor cosa, pues. ¿Por qué los apresan a ellos? ¿Cuál es tu interpretación sobre este acto que ya están cumpliendo un mes en la cárcel? Es un nivel ya nuevo de barbarie, diría yo, en el que la represión está llevando a este país a una situación de terror. Prácticamente creo que van buscándome a mí y al no encontrarme deciden castigarme, deciden vengarse, deciden golpear la parte más sensible y esencial de un ser humano, que es su círculo familiar íntimo. Y ya eso es verdaderamente una aberración del derecho, una aberración de los derechos humanos, una aberración de la lógica. Es un ataque ya a la parte más íntima de una persona. Es decir, si no te agarran a vos, entonces vamos a hacerte pagar de una manera tan dura como es tocarte, como te decía, tu alma prácticamente. Dulce, a tu hermano Freddy Porras también lo detuvieron hace más de un mes. ¿Por qué lo apresaron? ¿En qué circunstancias lo detuvieron? Bueno, a él lo detuvieron el 15 de septiembre. Él anteriormente me había mandado fotos de gente que se le paraba motorizado, que se paraban en la esquina de su casa y ya lo estaban persiguiendo desde como el 18 de julio de este año. Lo estaban hostigando. No entiendo por qué, porque mi hermano no tiene participación política alguna y siento que es un estado de venganza, de maldad, llevarse preso a una persona inocente. ¿Qué es lo que están haciendo? Por venganza contra los opositores están capturando. Eso es un nuevo patrón de la dictadura. Están capturando a los familiares. Y en este caso, pues, se llevaron a mi hermano, que no tiene participación política absoluta, pues, un hombre dedicado a su trabajo, a su vida, de su familia, de su hogar, de su esposa, sus hijos. No, no tenía gran participación política mi hermano. Pero, bueno, es familiar de opositor y como tal tiene que ir a la cárcel porque ese es el nuevo patrón de la dictadura. ¿Sabes en qué condición se encuentra en la cárcel? ¿Alguien ha podido verlo? Nadie lo ha podido ver. Hoy está cumpliendo un mes de estar en el chipote. La única certeza que tenemos de estar ahí es porque regresaron a ropa sucia de él del día que lo capturaron. Pero, posteriormente, no hay ninguna información sobre él, cómo está. Ellos han preguntado, responden de mala manera. Y la verdad es que no le dicen, no lo muestran, no lo enseñan. Solo sé que tenía juicio para el 13 de este mes y que luego fue postergado para este martes 18. El juicio de él, un juicio amañado, mentiroso, porque ¿de qué lo pueden acusar? Él es una persona inocente. Y ese es otro crimen, ese es un crimen. Agarrar personas inocentes y montarles un juicio y acusarlos de algo que es absolutamente mentira, que es inventado. La Fiscalía está acusando a Janine, a Carolina, a Félix, a Freddy y también a Gabriel López, hijo de Andrea Margarita del Carmen, también perseguida política, por los delitos de supuesta conspiración contra la soberanía nacional y propagación de noticias falsas. Javier, ¿esperabas de alguna forma que el régimen podría acusar a tus familiares de cometer algún delito? En absoluto. Yo pensé en primera instancia de que iban a llegar a la casa a buscarme, digamos, porque si llegaban a la casa a buscarme, iban a interrogar a mi familia, que ha sido siempre el patrón que han seguido, ¿no? Y iban a preguntar por mí, iban a buscar, rebuscar en la casa, etcétera, etcétera. A lo sumo, pues que se los llevaban a alguna estación de policía, los tenían ahí unas horas, los seguían interrogando, los amenazaban, les decían barbaridades, que ha sido lo que ha estado ocurriendo, y después regresaban a su casa, pues. Jamás pensé yo que iban a ser acusados de dos delitos que son totalmente inventados, no existen. Propalar noticias falsas a través de las redes, a duras penas usan sus redes, y las que usan son básicamente para trabajo. Mi esposa prácticamente no usa redes, no tiene Facebook, tiene un Facebook, pero lo usa solo para ver algunas noticias, algunas cosas, y ahí todo lo demás es para su trabajo. O sea, conspirar para menoscabar tampoco, es decir, son delitos totalmente, y yo los sostengo aquí inventados, son totalmente infundados, no tienen ningún asidero, no tienen ningún elemento de realidad de lo que la están causando. Jamás pensé yo que esto iba a pasar. Esto es una pesadilla. Como yo le he dicho antes, me han dejado sin familia, me han dejado sin familia. Dulce, ¿tienen algún derecho a la defensa en este juicio o en este simulacro de juicio? Que yo sepa, ninguna. Al igual que todos los presos políticos, me imagino que este juicio va a ser en el chipote, sin derecho a un abogado. Desconozco si va a ir su esposa, porque ellos siempre llaman a un familiar para que esté ahí presente, pero no, que él tenga derecho a tener un abogado ahí, a hablar con su abogado, no lo creo, no lo permite. Pues decías que esto es un patrón de venganza. ¿Por qué? Porque en mi caso, pues la opositora soy yo. Y pues no podemos borrar de un plumazo algo que es una realidad. Él es mi hermano. Él es porra. Y eso no lo podemos negar ni él, ni yo, ni siquiera las autoridades al tenerlo preso. Y sí, es mi hermano muy cercano, una persona muy querida para mí. Pero pues yo soy opositora y lo voy a hacer siempre, porque lo fui en los años 60 y 70. Ahí me asesinó la dictadura un hermano, hermano de padre y madre de Freddy, su único hermano varón de él, de parte de padre y madre. Y lo asesinaron, no recuperamos ni el cadáver. Pero posteriormente en los años, en la protesta del 18, balearon a mi hermano, a Wilfredo, y ahora tengo preso a Freddy. Entonces, una persecución terrible contra los familiares de los opositores. Porque al igual que Freddy, Wilfredo es un muchacho que no participaba en ninguna actividad política. Y sin embargo, ayudándome a cruzar de mi casa hacia la parroquia el día de la operación empieza, le pegaron un balazo en la cadera y estuvo al borde de la muerte. Entonces yo siento que esto de ellos es venganza contra los opositores. Y no se ubican que lo único legal en Nicaragua es la oposición. Lo único legal que existe en Nicaragua es la oposición. Ellos, sus ministros, sus jueces, sus fiscales, todos son ilegales porque fueron puestos asignados, no fueron elegidos. Javier, tu esposa y tu hija también son ciudadanas francesas. Y esta semana el gobierno de Francia se pronunció públicamente. Digo que estaban sumamente preocupados por esta situación. ¿El gobierno de Francia está realizando alguna gestión en defensa de la inocencia de tus familiares? Pues sí, Carlos Fernando, es sabido de que el embajador de Francia en Nicaragua, que ha sido un hecho público ya, en varias ocasiones ha pedido verlas, llegar al chipote incluso para ver cuál es el estado de salud, cuál es el estado emocional en la que se encuentran, qué necesidades tienen. Es decir, lo que se llama la ayuda consular, la ayuda de un embajador en circunstancias en que un ciudadano de su país está secuestrado en el chipote. Supe también de que la embajadora en París fue llamada a primera instancia, en una primera ocasión, a preguntarle sobre las razones, causas y por qué razón estaban detenidas estas dos ciudadanas francesas, que la embajadora en ese momento dijo de conocer cuál era la situación, pero que iba a indagarse. Y posteriormente una nueva citación a la embajadora, a Cancillería en Francia, donde ya se sienta un planteamiento más claro del gobierno francés, en la que expresa su suma preocupación sobre las circunstancias y situación que están estas dos ciudadanas. Al igual de lo que dice Doña Dulce, nadie las ha podido ver, nadie ha podido conversar con ellas, no se les ha permitido ningún contacto físico, lo único que se sabe es de la ropa sucia que ellas devuelven y las solicitudes que ellas hacen de sus medicinas y de sus cosas de efectos personales. Sabemos que le han permitido la introducción de sus medicinas. Mi mujer, como he dicho antes, sobreviviente de cáncer, reciente, 2016, sufrió una operación del seno izquierdo donde se lo extirparon completamente y por recomendaciones médicas, ella tiene que tener una circunstancia y un contexto de vida en la cual no se sienta en estrés, porque el estrés disminuye la defensa y al disminuirse la defensa es mucho más peligroso que reaparezca. Entonces, la situación es grave desde tu punto de vista. Primero, no hay ninguna acusación real. Segundo, no tienen por qué ser capturadas. Si yo soy el objetivo, entonces el objetivo soy yo. No tienen por qué transferir una supuesta culpa que yo tengo a mis familiares. Y tercero, porque las tienen totalmente aisladas y sin ninguna forma de saber en qué condiciones están. Primero, estaban en condición de investigación. Ahora ya están en condición de acusación y ya van el 18 a juicio. ¿Qué esperan de esta audiencia judicial? En el caso de mi hermano, pues yo esperaría que lo pongan en libertad, pero creo que ellos no hacen eso. Ellos condenan, son capaces de condenar y de hacer cosas peores. Entonces, de ellos no espero gran cosa yo. Javier, ¿qué esperas de esta audiencia judicial? Primero, que las declaren inocentes. Es decir, que no sean condenadas, porque no tienen delito alguno que hayan cometido. Pero ya sabemos cómo actúan, ya sabemos cuál es el papel del sistema judicial en este país. Entonces, prácticamente, mis esperanzas, como dicen, son lo último que se pierde, las esperanzas. Pero, en la realidad, creo que lo que el fiscal va a hacer es acusarla. ¿Y de qué la va a acusar? A mi mujer, a Yanin. Yo te acuso de ser la esposa de Javier Álvarez. ¿Qué le va a decir a mi hija? Yo te acuso de ser la hija de Javier Álvarez. ¿Qué le va a decir a mi yerno, al que yo estimo muchísimo? Yo te acuso de que vos te casaste con la hija de Javier Álvarez. Esas son las acusaciones que les van a hacer, porque no tienen, en la realidad, ninguna participación en ningún activismo político. Son simples, llanas y sencillamente mis familiares. Eso es lo que dicen Javier Álvarez y Dulce Porras sobre la captura de sus familiares como rehenes. Y sobre esta infame acusación, que además de una aberración jurídica, representa un acto de crueldad extrema y de venganza política irracional. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial. Es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.